Y el sabor hasta Villacorona, Jalisco y todo México ¡Viva México! ¡Eso! ¡Báinale! ¡Eso, eso! ¡Y hoy no más! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Arriba Chavo! ¡Eso! Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco o seis de la mañana Cuando estaba con mi piada sentadito en la ventana Y sale su papá de adentro tratándome de ratero Al momento yo le digo soy machito y parrandero Cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé Hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Y báinale, 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 rico Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco o seis de la mañana Cuando estaba con mi piada sentadito en la ventana Y sale su papá de adentro tratándome de ratero Al momento yo le digo soy machito y parrandero Cuando tuve yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé Hoy no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy Hoy no más, rico Y báinale, báinale Seguido bailando ¡Arriba, macho! ¡Súbele, primo! Báinale, 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 eso ¡Y súbele, que súbele, que súbele! ¡Muévase rico, rico! La negra tete, la negra tete ¡Ay! dijo a su negro La negra tete, la negra tete ¡Ay! dijo a su negro Grítame, regáñame, no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero no me dejes Pero, 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 no me dejes Por favor, Flixton Go Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, Flixton Go Y eso, báinale, báinale, que súbele, que súbele, que súbele, eso ¡Oí tú más! ¡Arriba, macho! ¡Báinale, báinale! ¡Y puro villacurón, arriba! ¡Eso, eso! Vamos a levantar las palmas ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Fui, fui, fui, fui! Y arriba, michoacán, compadre, eso es todo La negra, tete, la negra, tete ¡Ay! dijo a su negro La negra, tete, la negra, tete ¡Ay! dijo a su negro Grítame, regáñame, no he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, Flixton Go Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, Flixton Go Y esa hora es para ti, mi hija ¡Hoy nomás! ¡Cesor! Y esta es la historia de Raquel, primo ¡Esperante hacia el mujer! ¡Báile, baile, baile! ¡Machón! Don Neymar hizo un lunes muy temprano Y él fue a juzgado una demanda a levantar El juez de turno le dijo muy yufano Digamos de en qué lo podemos ayudar ¿A qué lugar al pobre hombre incomodaba? Y a declararlo se podía decidir El juez de nuevo insistió para que hablara Y el pobre viejo solo empezó a decir Ya le dieron pa' sus tunas A Raquel 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 El juez de turno entender no lograba Lo que aquel hombre con eso quería decir Al secretario le pidió que le ayudara Y el secretario solo empezó a decir Este hombre dice que su hija está embarazada Y Erika Pertanda que de ella se burló Al ver el viejo que la cosa se aclaraba Estas palabras de nuevo repitió Ya le dieron pa' sus tunas A Raquel 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 Al comprender el juez lo que había pasado Muy indignado a la guardia le ordenó Traigan a ti porque esta chica ha mancillado Y la prensión a cabo se llevó Cuando el juez estuvo frente a él al acusado Vaya sorpresa que el pobre se llevó Al ver a su hijo frente a él sentado El juez de nuevo enseguida se ofreció Y el que le dio pa' sus tunas A Raquel fue nada menos que Nacho El hijo de él El que le dio pa' sus tunas A Raquel fue nada menos que Nacho El hijo de él A Raquel fue nada menos que Nacho Gracias por ver el video.